¿Cómo se prepara? ¿Cómo está el día de acuerdo a las movilizaciones? ¿Cómo viene la semana de usted que trabaja en la calle? Está muy complicado. Está todo cortado, ya en cualquier momento van a parar todos. ¿Y a usted cómo le afecta? ¿Cómo le pega esto? Muy mal, porque no vamos a poder trabajar mañana ni hoy. ¿Usted paga alquiler de taxi? Sí, soy chofer. ¿El alquiler lo paga igual por más que no trabaje? No, arreglé que no, mañana no lo voy a pagar. ¿Zafó por eso? Sí. Bueno, y hoy está complicado, me dice, por más que todavía no arrancó. Están cortando todo, 9 de julio, San Juan, todo. Gracias, muy amable. Nos corremos que se puso en verde el semáforo y nos van a llevar puesto. Si no, vamos a ir de a poquito, Guille, a medida que se ponga el semáforo en rojo, intentando recabar el testimonio de los automovilistas, ¿no? Los que están, en definitiva, padeciendo un poco esta situación de lo que significa la afectación del tránsito cada día de movilización. Están llegando más puestos ambulantes, casi folclórico. Acá en Argentina, cada vez que hay alguna manifestación, algún evento, los carritos son un clásico. El tema está que faltan todavía dos horas para que empiecen varias de las movilizaciones. El tránsito fluye a 40, 50, 60 kilómetros por hora y los puestos están ocupando un carril. Un carril en la Avenida de Mayo, en la 9 de julio, en Cerrito, en Hipólito Yrigoyen. Ahí también, el colectivo dobla a la izquierda y hay un superpuesto ahí. Sí. ¡Gracias!